Ya estuvimos demasiado tiempo aquí Pasaron días Pasaron días, banda Mesa de trabajo, no, 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 no es mesa de trabajo Ok, es por acá, es por acá Al fin, señores El modo difícil es tremendamente difícil Aunque no es el modo difícil, es el modo supervivencia Estaba sobreviviendo y estuvo tremendo, señores Tremendo Apúrate, Ellie, apúrate Ah, muy bien Nos agachamos Ahí está Buenísima, Ellie ¿Se puede quitar? ¡Aquí! ¡Listo! Excelente Tenemos que usar el mismo aquí Ah, sí, tenemos que utilizar el mismo A ver, sí, sí, sí Ahí está, señores Ah, una mesa de trabajo, al fin Veamos qué podemos hacer Aquí vamos El rifle, quiero arreglar el rifle Pero ya hace mucho daño, banda Así que Podríamos hacerlo al máximo Para que sea como el arma principal Y luego darle Ah, pero no tengo nada No tengo nada Me faltan tenazas No tengo tenazas Ah, no, no, solo tengo una Recuerdo que había que tener tres Para la mejora que quería hacerle Creo que era la de hacer más daño Para que el rifle sea más Más potente Suplemento Me lo llevo Vámonos a la chingada, Ellie Busquemos más tornillos para Hay más gente Sigue corriendo ¿Qué haces? Nada ¿Son los militares o Fedra? No Desgraciados Días complicados, ¿no? Qué diablos, amigo Maldición Nada de comida Un viejo par de zapatos No tienen nada Pensé que lo estaban cazando Para, porque era infectado Pero resulta que solo era para robarle Pobrecito Oh, pobrecita Era mujer, no me fingí Eran dos, de hecho Allá está el otro cuerpo Miren, qué desgraciados Oh, cielos No hay nada que podamos hacer No sé Solo Oh, cielos Sí, eran dos Solo vayamos a ese puente Ok, hagámoslo Larguémonos de aquí Vamos al puerte Al puerte Vámonos al puente Salgamos de este lugar Pero podríamos revisar primero, ¿no? Tal vez haya algo Algo que podamos utilizar Algo que nos sirva No hay nada Está vacío Bien, dice que las cosas son mucho más escasas En este En esta dificultad Modo supervivencia, señores Les aseguro que es tremendo Ah, es por acá Bien Bien, al menos por fin mataron a esa pareja Estamos seguros de que habían logrado salir de la ciudad Ahora solo necesitamos encontrar al dúo de la camioneta Más vale que haya un ejército en esa camioneta ¿Cómo diablos liquidaron a ese grupo completo? Sigamos buscando Quiero terminar con esto Aquí está, banda, aquí está ¡Bueno, no! ¡No! ¡Te he confiado! ¡Bueno, no! ¡Queda vivo! ¡Queda vivo! Tranquilo, perro ¡Ah, perro! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Qué! Se movió muy rápido Se movió muy rápido Se movió demasiado rápido ¡Qué desgraciado! Ah, por cierto, quería decirle, banda Me dan ganas de poner cámara para estos videos No sé, para que vean la reacción y todo ese pedo No sé, poner una cámara pequeñita en esquina O en esquina de abajo Cualquiera de las dos esquinas Sería genial No sé ustedes qué piensan Podría comprarme una Como que ya va siendo hora, ¿no? Está por acá Lo tengo, lo tengo ¿El otro? ¡Oh, no, no! ¡Ay, carajo! Buenísima, Eli, buenísima Esa estuvo buena Solo eran dos Eran dos, ¿no? Los escucho hablar Por lo menos nos tienen miedo Solo intenta no bajar la guardia Solo digo que Es bueno tenerte de mi lado Eso fue un cumplido Bien ¿Algo que nos podemos llevar por acá? Vamos, Eli Vamos, Eli Ya estamos formando un vínculo con Eli Ya le dimos una pistolita Vamos, ven acá, ven acá Un vínculo de padre e hija Algo por acá El desgraciado creo que no soltó nada, ¿verdad? Déjame revisar Es un tacaña No soltó nada, banda Nada, nada ¡Oh, qué bonito aquí! Es perfecto para Una foto ¡Ah, espera! Esto tiene modo Modo foto ¡Ah, sí tiene modo foto! ¡Oh, qué bonito! Espera, ¿cómo me muevo? ¡Ah, con este para atrás! Espera, el granulado de película Campo visual Girar ¡Ah, está bonito! Sí, sí, me gusta, me gusta Espera, ¿cómo quito eso del grano de película? No me sale aquí Profundidad de campo Desactivada Ahí está, profundidad de campo Brillo, nitidez, saturación Aberración cromática Filtro, ninguno Intensidad Viñeta Intensidad, tamaño Fotograma Color No, ahí está bien Intensidad Largo, posición Tamaño, intensidad Luz Profundidad de sombras Seleccionar luz Una, dos No, no, no Eso no sé qué es No le voy a mover No me sale lo de grano de película Se lo quiero quitar ¿Cómo tomo la foto? Eh, rotar retícula Cámara, ocultar menú cuadrado Así Eh, salir de modo foto Sí No, pero es que está activado Está desactivado Perdón Otra Está bonito Es que me gusta, está bonito Bueno, sigamos avanzando Aunque aquí también puedo tomar otra Se ve bonito Me gusta, me gusta Aparte, ven ese cartel que está ahí como de Promoción de una película Voy a entrar de nuevo al modo foto Espera, ¿con cuál estaba rotando? Rotar cámara Ok, aquí está bonito Me gusta Foto por acá ¿Con cuál era? Con este Aquí podría sacar No me gusta ese granulado de película No sé cómo Avanzado Campo visual Girar Modo Modo cámara Modo juego Profundidad de campo Distancia Intensidad ¡Ah! La intensidad Profundidad de campo Toda la que podamos Ahí está bien Foto por acá Ahí está, señores Eso es lo que quería quitar Es que estaba Se veía como medio borroso No me dejaba ver bien Lo de la profundidad Era Espera Eh, rotar Reticula Espera No, 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 no ¿Cómo chingados? Ah, ok Aquí ya es Aquí ya es Ahí está Banda Esto es lo que estaba buscando hacer ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, no me jodas Qué bonito es de aquí Aquí, aquí Banda Aquí está bonito Me gusta, me gusta, me gusta Captura Pero Perronísima Banda Esta va a ser la portada De todo el juego Está chulo Me gustaría que Ellie apareciera Aquí a la par Banda Pero no sé cómo ponerla O que ella se mueva Aquí donde estamos Voy a tomar otra Por si acaso Por si no la tomé bien Me gusta Se ve bonito ¿Será que puedo ponerle Deja de ver Un poco más de color Eso sería en saturación ¿Verdad? Brillo ni tiré Saturación Oh, no, no, no Demasiado, demasiado Me pasé un poquitín Creo que Ahí está bien Banda Es que me gustan Las cosas coloridas Aparte se ve Ahí, ahí Creo que es perfecto Ahí está perfecto Me gusta ¿Otra captura? Se ve chulísimo Carajo Se ve bonito Miren Aquí también está bonito Otra por acá Me encanta esto Se ve bonito Me voy a mover Aquí, aquí es para adelante Aquí, aquí, aquí Otra por acá Sin cara a la madre Se ve bonito Si me alejo Me voy muy atrás Aquí Moverme Mover cámara Más por acá ¿Qué tal aquí? Déjame ver Aquí, banda Otra que queda bonita Foto chincona ¡Qué precioso! Carajo Se ve bonito Pero aún sigo viendo Algo de De ruido En la imagen Ese Granulado de película Intenté quitarlo todo Pero Parece que es todo Lo que me deja Déjame ver Saturación Brillo Profundidad de campo Distancia No sé ¿Qué es el de distancia? Lo voy a dejar en 120 Intensidad Ah, no, no Intensidad es lo que me pone borroso A Joe No quiero que me lo ponga borroso Profundidad de campo Está activa Genial Brillo Nitidez Nitidez estaba en cuánto? 27 No, lo voy a dejar en 27 Está bien ahí Está perfecto Brillo Ah, me lo pone más Ahí está bonito Vamos en 50 Oye Está bonito ahí Está bonito Oh, no, no, no Demasiado Ven la pared como aparece No, no, no Bajémosle un poco Estaba 34, ¿no? No, ahí está perfecto Ahí está perfecto Veamos Averración cromática Está en 53 Oh, no, no, no A ver, 53 Dije verdad Averración cromática No la tocamos No me gustó Ah, granulado de película Carajo Aquí está Es que estoy ciego Me está pasando igual que en Cod Que no leí Que era lo de la sensibilidad En primera persona Eso me pasa por no prestar atención Banda No puedo leer Vigo, qué chingado me pasa Ahí decía Granulado de película Estoy ciego Tonto No puedo leer Lo que me pasa Pero ahí está Ahí está Desenfoque de movimiento No, no, no Espera Desenfoque de movimiento No, aquí Es para El granulado de película Cuando está activado Se ven esos granitos Como ruido en la imagen Y cuando lo desactive Se ve más nítida La imagen Déjame ir atrás Déjame ir atrás Déjame ir atrás Aquí Ahí Está perfecto Muy atrás Muy atrás Muy atrás Espera ¿Por qué se mueve raro la cámara? No se mueve como que Fluida Ah, puedo girarlo Oh, ahí está Eli Voy atrás No, pero no me gusta Cómo se ve la foto No, aquí no No, no me gusta Cómo se ve ¿Cómo giro? ¿Cómo era que se giraba? Espera Eh, girar Mover Rotar O rotar No, lo que estaba haciendo Antes de hacerle Traca, traca Traca, traca Perdón Eh No, no era aquí Intro, viñeta Fotograma Logo Ah, puedo Carajo Puedo ponerle el logo Ah, ok, ok Están bonitos Endure Y su Ah, está en inglés No sé qué dice No, me gusta más El que solo dice The Last of Us Parte 1 Este está bonito Este también Ah, me gusta más Me gusta más este Oh, no, ¿qué estoy haciendo? Ok Se me bloqueó Ah, no Tengo que estar en el modo cámara Aquí Eh ¿Está bloqueado? Girar bloqueado Bueno ¿Por qué se bloqueó? Se bloqueó No me deja Bueno Voy a salir Baja Eli Baja, baja, baja Espera En el juego No puedo ponerle más Creo que no se puede Más como Más saturación En el juego Salta Eli Salta, salta Ven conmigo Ven conmigo Los dos Los dos aquí Párate la parmilla Más, más Párate más aquí Ven aquí, ven aquí No puedo hacerla Que se mueva, ¿verdad? No, creo que no Voy a parar aquí Vamos al modo foto Ah, es que se ve Se ve a tropedo, señores Se ve a tropedo ¿Cómo subo? Ah, con esta Aquí Se ve bonito, ¿no? Se ve muy, pero muy bonito Ahí esta foto Una con Eli Es que se ven raros Así de frente, banda Quería que Eli Se parara aquí A la parte de él Para tomarle desde atrás Así Los dos Así Ah, ok ¿Qué tal así? ¿Una así? Está bonito Se ve bien, me gusta Una atrás del otro Así A ver No, no encuentro Una posición que me guste Me gustaría mover a Eli A la par Pero no Se ve rara, banda Se ve muy rara Miren esa cara rara Se ven raros así No, no, no Mejor lo dejo así Aquí Esta está buena también Aquí, señores Aquí está buena Esta Aquí, mero, mero Aquí, aquí, aquí Espera Un poquito más arriba Aquí, aquí Chulísimo Miren cómo se ve el carro Los carros de policía El cartel ese de la foto Se ve bonito El ángulo también está bonito Desde acá podré otra Aquí Creo que aquí me da para otra Aquí, aquí, aquí Aquí se ve bonito Se ve bonito Una más Ahí está, papá Está bonito Creo que es todo por hoy Espera Aquí como que directamente No me deja tomar la foto, ¿verdad? O sea Tengo que darle siempre Capturar foto con el No, no, no Ocultar menú Cambiar Acercar Reticula Rotar Mover No, eso no, no, no No me deja No me deja Sí, sí, no me deja O sea Directamente desde aquí Tomar una foto No me deja Sino que tengo que darle Al botón de tomar foto Que tiene en el control O sea El típico Captura de pantalla Pero desde aquí No me deja como opción De tomar foto Como para que salga Con mejor calidad O algo así ¿Qué es esto? ¿Qué estoy moviendo atrás? ¿Ven eso? ¡Ah! La luz ¿De dónde le da la luz? Ahí está bonito, ¿verdad? Está bonito, está bonito Otra O sea ¿Puedo mover de qué lado Quiero que le dé la luz? Déjame buscar una posición Que me guste Aquí ¿Qué tal acá? Aquí, aquí está bien Está bonita Se ve muy nítida Y muy clarita la foto Pero como que ¡Ay no! Aquí sería Pero como que este ángulo Déjame quitar esto Volvemos a la cámara ¿Cómo era que subía? Ahora no, es con esta Espera, déjame ver desde aquí Aquí arriba Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Lo de la luz Es este de aquí No, muy oscuro Muy oscuro Que le dé aquí la cara Aquí por este lado Aunque la luz viene de este otro lado Aquí viene la luz Pero yo se la quiero poner aquí Porque aquí Se vería mejor De este lado ¿Qué tal acá? Yo creo que ahí está bien Ahí está bien Sí, ahí ya está bonito, señores Se ve bien Aunque podría acercármelo un poco más, ¿verdad? ¿O no? No, no Ahí está bien, ahí está bien Vámonos a la chingada Ya perdí mucho tiempo aquí Pero Me gusta tomar fotos en los juegos Aquí me gusta Voy a sacar otra Voy a sacar otra Lo de la luz La dejé muy a Acá Voy a moverla por acá Aquí No, 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 no Déjame ponerla Aquí Aquí está perfecto No Sale la sombra de Ellie atrás Creo que ahí está Ahí está Ahí está Fotito Ahora sí Me dejo de mamadas Y nos vamos Un buen rato tomando foto Vámonos Ellie Larguémonos de este lugar Oh, espera, espera Se le subió de nuevo el coso Al ventilador Oye, se le sube a tres De velocidad Esa mamada Solito Y si hace mucho ruido Pues ya se escucha mucho En el En la grabación Lo sé, lo sé Perdí bastante tiempo Hay gente por ahí Carajo, está arriba Carajo, está arriba Entonces es un buen lugar Para empezar No quiero que me Me ataquen de un lugar Donde Ok, voy a Voy a meterme en la casita Ah, ok, ok ¿Vieron eso? ¿Vieron eso, banda? Ahí Hay Claymore Hay Claymore Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Aguanta, aguanta Quiero que se quede quieto Para dispararle Uno menos, señores Vámonos Ellie Conmigo Entremos por acá Hay que utilizar Me están viendo Me están viendo Me están viendo ¿De dónde? Me voy a llevar esta La escopeta Hay que utilizar Esos cables A nuestro favor El otro lado También está trampeado Ok, hay cables También Tienen Creo que son Claymore Y si no son Aquí viene Aquí viene ¿No hay cable aquí? Ok, no, no Aquí no hay Pero hay que utilizar Esas trampas A nuestro favor Intentaré Gastarme Las que tengo En el francotirador ¿Dónde estaba La otra trampa? Ah, ok Está por acá Está por acá Me está viendo Me está viendo Y aquí no hay nada También Algo para subir arriba Espera Por el camión No se podrá subir Al segundo piso Ya me vio ¡Ay, carajo! Hijo de la chingada Se metió Ah, es que en esa puerta No había No había Cable Cable Trampa No había ninguno ahí Bueno, andemos con mamás Y bajémonos El que está por acá Uno menos, señores No se puede subir Por el camión, ¿verdad? O sí Ah, no, no No, la ventana Está bloqueada Hay algo que pueda Rodear aquí, tal vez Pasar por encima Del carro No, no se puede Oh, no, no Hay uno más por ahí ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Ok Dos menos ¿Viene uno atrás o no? Me va a matar, banda Me va a matar Siento que ¡Ah, perro! ¡Oh, no, no! ¡Perro! ¡Dame, no! ¡Ah, perro! Le esquivó, banda Le esquivó ¡Qué desgraciado! Justo a tiempo Le doy con el palo Y el desgraciado Se lanza hacia atrás Y esquiva ¡Qué condenado! Ya sabemos El que está aquí de rojo Este de aquí primero Uno menos Sabemos que hay otro por acá No podemos saltar por el carro Pero podemos llevarnos este Ahí está, banda Ok Otro menos Recarga, recarga, muchacho Sabemos que van a venir dos por acá ¡Explotó uno, banda! ¡Explotó! ¿Escucharon eso? Ahí abajo explotó uno Por atrás no nos pueden llegar De llegar no sería por acá Explotó uno, banda Estoy seguro que explotó uno Allá adentro Con las Con las propias trampas Que tienen ahí los desgraciados Lastimosamente No podemos poner de esas Y no podemos fabricar de estas Porque no tenemos suministros Pero tengo un cóctel Molotov Y el garrote Tengo el tubo Pero no lo tengo modificado O sea, no tiene No tiene esos Esas, ¿cómo eran? Las dagas No tiene dagas Voy a avanzar, voy a avanzar Me llevo la escopeta en la mano Por acá Retrocede, Eli, retrocede Me escucharon, me escucharon Por atrás, no, imposible Creo que no, ¿verdad? A menos que salten Puede que estos desgraciados Puedan saltar Oh, no, no, no Aquí viene, ¿qué trae? Trae escopeta No sé si darle con el tubo O darle con escopeta Escopetazo, entonces ¿Uno más? Hay que ver si tiene algo Una escopeta Una escopeta ¿Y el otro? Se acercó uno con el palo, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado Hay que tener cuidado con el del palo Al menos me ando trabando Pero poquito Espera, ¿hay otro por allá? Ahora no Es un hidrante El coso amarillo que está allá Pensé que era alguien cubriéndose ¿Ven eso? Es un hidrante Pensé que había alguien ahí agachadito Están diciendo que me fui Con cuidado Si hay otro ahí arriba Me vio, me vio Me está viendo alguien Me está viendo alguien ¿Pero dónde? Creo que es en el segundo ¿Segundo piso? No lo logro ver ¡Oh, no, no! Sí, sí, segundo piso Segundo piso Con francotirador ¿Lo vieron? Medio se asomó por acá Me está viendo, me está viendo Ok, por allá, por allá Allá está, banda Allá está Hay que tener cuidado con ese desgraciado Que se ponga en un lugar Donde sea más Ok, más visible Por allá Ok, no lo logro ¡Ay, carajo! La fallé La fallé, señores ¡Eli, cúbreme! Me vio, me vio a tiempo Ok, no, no, no Vamos atrás, vamos atrás Ven acá, Eli, ven acá No quiero No quiero quedarme mucho tiempo aquí, banda Me quedé mucho con aquellos tipos Pero aprendí bastante Aprendí bastante jugando en modo supervivencia Así que voy a aplicar todo lo aprendido Todo lo aprendido Para no demorarnos mucho Mucho acá Y ya sabemos que tenemos que Cada paso tenemos que darlo con cuidado Cada vez que nos escondamos en un lugar Porque de cualquier lado nos pueden disparar Ya sabemos que es un solo disparo Y aún no tenemos con qué curarnos Y créanme que va a ser Muy, pero muy difícil encontrar Cómo subirme la vida Porque ahorita lo tengo rojo, banda Lo tengo rojo Un disparo Y ahí está, ahí nomás llegó ¿Me puede saltar acá? No me puede Me quiero meter sin que me vea el otro desgraciado Modo sigilo Ahí Ok, ahí ya está, ahí ya está Son dos, son dos, son dos También me puede llevar de un garrotazo a este Tenemos un tubo ¿Esa puerta? ¿Se puede abrir? No, no se puede, no se puede Es como Puerta de elevador, ¿no? Qué raro Este no es un edificio grande Solo es como de dos pisos Y tiene elevador Hay que tener cuidado Porque nos puede ver el que está ahí arriba Por aquí creo Ahí está el que explotó, banda El que les estaba diciendo Déjame ver ¿Dónde está el otro? Pero es que se la comió enterita, banda Intentaré Oh, no, no Ahí está, ahí está Y tiene sombrero Ahí sí son dos disparos, señores No es sombrero Es un... Son dos, son dos Son cascos Son cascos, banda Así que los disparos a la cabeza Tienen que ser dos Para que sean efectivos Ok, con cuidado Con cuidado, muchachos Y uno por allá Intentaré rodearlo Espera Carajo, ya me vieron Ya me vio, ya me vio Eli, venga acá, venga acá ¿Viene para acá? ¿Dónde está? El otro Tengo que tener cuidado Con el otro ¡Oh, no, no! ¿De dónde? ¡Vámonos! ¡Ay, mierda! No lo... No lo vi, carajo Esta vez Con más calma Con más calma Ah, pero ya no me va a dar A los otros dos Que me bajé Ok, me están viendo alguien ¿De dónde? Sé que me está viendo uno por ahí Hace el sonidito Cada vez que alguien te está viendo Hace ese sonidito Es el que te alerta Que hay alguien viéndote Que hay un pervertido Por ahí observándote Ya lo vi, ya lo vi ¿Lo vieron? ¿Me podría dar con el garrote En la cabeza? Voy por él, voy por él, voy por él ¡No, no! ¡Cálmate! ¡Corre, corre! ¡Carajo! No pude Intenté correr Hacia la ventana Que estaba ahí A ver si me podía meter A ese edificio Y cubrirme allá adentro Voy a intentar ¿Y si me voy por acá? Ok, hay otra Claymore acá ¿Y el que está arriba? Ok, este edificio ¿Será que puedo entrar? Si puedo Me escuchó Me escuchó No me vio, pero me escuchó Subamos, subamos al segundo piso Creo que solo era uno arriba ¿Verdad? Porque me bajé Aquí viene, aquí viene Ya mamaste, perro Ya mamaste Tranquilo, tranquilo Lo tengo Tranquilo Ven acá, ven acá Ven acá Donde no nos vean Aquí en oscurito, bro En oscurito No, no, no ¿Cuál paja? ¿Cuál paja? A dormirte, graciado Duérmete, perro Duérmete ¡Ah! Perro Ahí está Espera, ¿cómo que estoy lleno? Si no me deja fabricar ¡Ah! Estoy lleno de las De las gotitas El agua Estoy lleno de agua La gotita No se puede subir más La gotita es de agua Esa es para Para fabricar cosas Para curarme Pero está lleno Son dos cosas Las que necesito Para curarme La gotita Y los pañitos Pero no tengo pañitos Solo gotitas ¿Habrá alguien más por acá? ¿Qué es eso? Ah, no No hay nadie Espera, ese edificio ¡Ah! No, no, no Si es un edificio grande Con razón No lo vi bien Fue que no lo vi bien Ahí está el que me bajé Y no soltó nada Oh, también Otra gotita Era Es agua Las gotitas son agua Pero no No puedo llevármelo Déjame ver Tengo Oro No Ah, pero tengo uno de Uno de estos ¿Dónde está el otro? Hay dos Dos aquí abajo Ok, voy a bajar entonces Pero primero revisemos aquí Tal vez hay algo Ah, y ahorita que me vine Para que estoy recordando Que no No revisé a los demás tipos Allá en donde me quedé bastante Que quedaba allá algo de De coso de ¿Cómo es que se llama? ¿Qué es esto? ¿Una nota? Quedó Nota de Ataque de pandilla Ver en colecciones No, no voy a ver eso ahorita Eh, lo que quiero decirles Es que dejé Una cosa de De curación Allá atrás Olvidé ir a Ir a revisar ¿Puedo subir más? No, no se puede Vamos abajo Porque recuerdan En todo lo que anduve allá Que del otro lado Había un Un como botiquín Para curarme Y no fui por él Lo olvidé Y aquí es súper importante Recoger todo Cualquier cosita va a ser útil Creo que solo son dos De este lado Hay que intentar Si no vamos a tener Que regresar Ok, ya lo vi Ya lo vi ¿Le doy con flecha, señores? Una, señores Una oportunidad con flecha Tiene casco el desgraciado Ok, sí le di Le di en el brazo ¿Se murió? Dime que se murió Solo me queda uno Me queda uno Ok, tres escopetazos Para ese desgraciado Primero tengo que Que ver Donde chingados está Ah, ok Ya lo vi Ya lo vi ¿Será ese, muchachos? ¿Lo ven? Allá está ¡Oh, no, no! Ese no es Ese no es Ese no es, señores Ese es un Es otro Hidrante Las cosas estas De agua Donde sacan el agua Los bomberos Así que hay que tener Es que son del mismo color Que el sombrerito Anda Déjame ver Si lo puedo Lo puedo ver Desde acá Ah, ok Ya lo vi Ahora sí lo vi, señores Allá está Pero es que está Muy lejos Para esta arma Está muy lejos Y tiene sombrerito Al menos sabemos Donde está Ya me vio Ya me vio Ya me vio, señores Ya me vio Ya sabe que estoy aquí Al tenerme en la vista El tipo No se va a mover demasiado O sea No se va a mover mucho Ese lugar Porque sabe que estoy Por este lado Voy a intentar acercármelo Sabiendo que ya está Por acá Oh, no, no Es el hidrante Es el hidrante Oh, no Ahí está, señores Me está apuntando Hijo de la chingada Oh, no, no Carajo El desgraciado Está esperando que me asome Ok, con calma Con calma Veamos si le podemos dar Aunque sea Quitarle el sombrero Oh, no Ay, carajo Es que me está Saben que estoy aquí Banda Saben, me está apuntando Y tengo miedo Ya saben cómo reaccionan De rápido Tengo miedo Que solo me asome Y no sea tan rápido Como él ¿Qué se hizo? Viene para acá, señores Viene para acá Se está moviendo Se está moviendo No lo veo No lo veo, señores Se Se escondería ahí Se escondería ahí, banda Es que no sé Qué chingado se hizo ¿Se están acercando Por la acera? Oye Si el tipo Aparece por el otro lado Es que el juego Me está trolleando Porque no hay manera De que se mueva tan rápido Si lo acabo de ver Moverse acá De manera lenta Bro, sal de ahí Bro Me da miedo, señores Tengo miedo Tengo miedo, señores Porque es el último Y sabemos Cómo es de difícil esto Un disparo No, el condenado Y me dan ganas De tirar la molotov Pero si la desperdicio Para hacerlo salir Para hacerlo salir Para hacerlo salir, señores Ok, ok Está por ahí Que se asome Sigue por ese lado, señores Ok, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Ahí está, señores Se movió hacia el otro lado Ok, no, no, no Ay, carajo No le di Me queda una Me queda una Carajo Escopeta, escopeta Eli, cúbreme Bien Apúntala Sácala, sácala Que se asome, Eli Que se asome Oh no Se volvió Ay, carajo Oh no Ahí está, ahí está ¿Ven la sombra? Se está moviendo Se está moviendo No, señores Que se acerque Espera La molotov Es momento de utilizarla La voy a utilizar Me vale madres Esto va a ser una tontera Utilizarla ahorita Digo yo porque Pero es que no quiero Que me mate Ya saben que adelante Va a ser muy útil Este molotov Bro Bro, ¿dónde estás? Bro Ok, hoy me da miedo Saber dónde está Porque Se pudo haber movido Por otro lado Ya sabemos cómo son Bro, ¿dónde estás? No, 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 no Tengo miedo Tengo miedo No me quiero Y desperdicié ladrillos Señores Lo desperdicié ¿Habrá otro ladrillo Por acá que puedo utilizar? Déjame buscar un ladrillo No No hay ladrillos Y es raro Ya que hay ladrillos En el fiel Debería haber al menos uno No, ninguno Que puedo utilizar ¿Dónde está El hijo de la chingada? ¿Dónde está, bro? Es que se anda escondiendo ¿Estará detrás de la patrulla? ¡Oh, no, no! Ahí está, banda Ahí está ¿Ve lo que digo? Es que se mueve Se mueve rápido Voy a saco Voy a saco Vamos, Ellie Sígueme, sígueme Voy detrás del Aquí Ahí está, banda No lo perderé de vista Trataré de acercármelo Lo más posible Si me le acerco Hay un ladrillo Allá en el suelo Hay algo brillando ¿Será que logro Correr ese trayecto? Está lejos Voy a intentar Ok, sí pude, sí pude No me escuchó ¿Cuántas palas hay? Yo no tengo Solo cuatro O le tiro el molotov ¿Qué dicen ustedes? ¿Se lo lanzo? Se metió, se metió, se metió Me lo voy a acercar más Sabemos que está dentro Esta vez lo tenemos, señores Si tuviese un ladrillo Lo podría turtir Lanzándoselo en la cabeza Y acercándomele Y es que solo tiene una pistolita Pero no importa Qué arma tengan Ya sea un garrote Una escopeta Un tirador De esos francos O esa pistolita Sabemos que va a ser Un solo disparo Miren mi HP Lo tengo rojo Y sabemos que en este modo De dificultad Es un solo disparo, señores No hay vuelta atrás Un solo disparo Y a dormir Me da miedo que se acerque Aunque tengo el garrote Al 100% Si se acerca Puedo pegarle un par de garrotazos A esta instancia Imposible con el garrote Que se acerque O sea Imposible si trato De acercármele rápido Y pegarle Sabemos que en el trayecto En el trayecto En lo que me levante Y me le acerco Me pega Así que voy a dejar Que avance de manera tranquila Y lo agarro Lo agarro a garrotazos Aquí viene, aquí viene Es mío Cuando tuve la calma Aquí termine esto, bro Mamaste ¡No, no, no, no! Pégale, pégale Ay, carajo Me asustó Tranquilo, bro Tranquilo, tranquilo ¿Cuál calma? ¿Cuál calma, perro? ¿Cuál calma, desgraciado? Cuatro Tenía cuatro balitas Oye Me asustó un poco Cuando le pegué El primer garrotazo Y yo quería pegarle El otro Y no No me dejaba ¿Qué? Oh, bien Eso de las historietas Hay que irnos, Eli Hay que irnos Espera Un ladrillo me lo llevo Pero antes de irme Ahí está Voy a Con cuidado Con cuidado Y sabemos que aquí habían Habían trampas No queremos tocarlas De hecho, podríamos explotarlas Ahorita para que vean Por ejemplo Aquí hay una Una trampa Aquí Aquí, aquí Miren esto No estaré muy cerca Me da miedo Voy a alejar un poquito No quiero que me explote Sería una tonteras ¿Se imaginan que me explote? ¿Qué? Quiero tocar el cable Aquí ¿Ven esa mamada? Hubiese volado a la chingada Son explosiones muy buenas Explotaron las dos Aquí estaba la otra Uno explotó Déjame ver No, sí explotó Explotaron las dos Habían dos Aquí, miren dónde estaban Eran cables Estos cables Pedorros Uno vuela la chingada Me voy a llevar este Este bloquecito Aunque de hecho Es un ladrillo Voy a Antes de irme Voy a inspeccionar Todo el lugar Tal vez luego Encontrar algo Para curarme ¿Qué es esto? Otra botella Pero me llevo el ladrillo No importa Las dos son Hacen lo mismo El ladrillo Y el O la botella Las dos hacen lo mismo Oye, qué bonito Está este lugar, ¿no? ¿Qué tal una foto aquí? Está bonito, ¿no? Me gusta Una foto, una foto Modo foto Ven esto Banda, se ve hermoso Miren, se ve Precioso La luz Quiero ponerle un poquito De luz en la espalda A Joel Como que la luz Ah, no, pero la luz Viene de allá para acá No, podría Igual podría ponerle luz Para que se vea Más iluminadita La parte de atrás De Joel La luz la tenemos De este lado Este cosito Que estoy moviendo Es la luz, banda Miren eso A medida que la voy moviendo La voy a alejar un poco ¿Cómo la alejo? Aléjate, Luz Aléjate No, no me está Dando buena luz Aquí Aquí Aquí, aquí Señores ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Se ve hermoso, ¿no? Se ve muy bonito Fotito Me dan ganas De quitarle mejor La etiqueta Esa que dice Last of Us Parte 1 O se la dejo No, está bonita Mejor que la dejo Otra fotito Desde otro ángulo De frente De frente no me gusta Como se ve Pero así de espalda Se ve bestia Señores Aquí Aquí, aquí, aquí Oh, no, no, no Espera Acá Aquí Deja mi ver No Tendría que ser Aquí arriba ¿Qué tal aquí así? Oh, espera Por aquí Por aquí me gusta Ah, sí, así está bonito Me gusta Se ve bien iluminadito Por la parte de atrás ¿Por este lado? Eh, déjame moverlo Un momentito Que se vea bien La luz en la espalda Aquí Se ve bien iluminado, ¿no? Ahí Se ve raro, ¿no? Porque la luz viene De otro lado Viene de enfrente Y aquí atrás también Pero no importa Se ve bonito Ahí está bien Ahí está Con eso es suficiente Vámonos No perdamos más tiempo Eli, larguémonos de aquí No encontré más Más cositas Ah, de hecho El edificio del frente No lo revisé Aquí sabemos que no hay nada Porque salí de aquí Aquí tampoco Solo habían de esas cosas De Que te vuelan a la chingada Las Las minas Claymore Los de los cables Trampas Tal vez aquí hay algo ¿Qué es esto? Creo que es coso de policía Agencia Federal De respuesta De respuesta A desastres Centro de Nacionamiento Racionamiento Ah, centro de racionamiento Otros tipos Otros tipos Imagino que son de aquellos Que encontramos Los carteles Que han estado Yéndose O traicionando Los tipos estos Espera Aquí Dime que hay algo ¿Nada? Ah, no, no Un cartucho de escopeta ¿Y esto? Terminamos de recorrer la ciudad En busca de sobrevivientes Habrá un pequeño Ah, ah Había un pequeño Ah, no, no Había un Había un puñado De soldados ocultos En el hotel Nos encargamos de ellos Algunos de nosotros Asaltamos ¿Qué? Algunos de nosotros Asaltamos su cercado ¿Sí? Algunos de nosotros Asaltamos su cercado O lo que quedaba de él La mayoría de máquinas grandes Se estropearon En el combate No conduciremos un tanque Por un tiempo Ah, creo que tenían tanques No vi tanques o sí No, solo los carros ¿Será que se refieren A los carros como tanques? ¿Los carros que tenían torreta? Asimismo No se puede rescatar Ninguna pieza De la artillería Artillería pesada La única expedición Es en Jube Jube ¿Qué chingados es Jube? Creo que lo escuché Lo escuché mencionar ¿No? Creo que sí Logramos repararlo Junto Junto con el arma De calibre 50 Montada Esta cosa es Impenetrable Impenetrable Quisiera que alguien Se metiera con nosotros Ahora Creo que están hablando Del tanque Del tanque Perdón Del camión Ese que tenía La torre arriba La torreta No nos hemos encontrado Zombies Ahorita Banda Imagino que los Chasqueadores Y aquí al gigante Han de ser Súper difícil Ahora en este En este modo Supervivencia ¿Cuántos disparos Se comerán ahora Esos desgraciados? Ha de ser Bastante difícil ¿Con daga? Tengo daga Sí tengo una A lo mejor hay algo Bueno No creo que sea El lugar de pasar No Pero hay cositas Por aquí no es por donde se avanza Lo que quiero decir Pero Hay tornillos Una computadora Era el coso de seguridad Donde están Monitoreando todo No No hay nada más Al menos encontré algo de munición Es muy escasa Pero al menos Ya es algo Oh espera ¿Están hablando de este tanque entonces? Pensé que era un tanque En los que se andaban moviendo Los tipos Creo que están hablando De este tanque entonces Por acá Muy bien Aquí Ven aquí Eli Bien Porque si vimos carros Con un arma arriba ¿No? Vamos Eso es Sube Sube Hay que largarnos De este lugar Ya permanecimos Demasiado tiempo aquí Ok Ok es por acá Ya casi llegamos El puente de ahí Ahí es donde vamos Vamos Eli Rápido Algo por acá No Vámonos ¿Es por acá o por acá? Hay dos caminos Voy a ver por acá primero Tal vez hay algo bueno Oh no hay nada No es por acá Pero igual no está de más Revisar Espera hay algo Había algo Había algo Había algo Si es destripado Es una tonta película De adolescentes ¿Quién te arrastró A verla entonces? No lo sé No nos distraigamos ¿De acuerdo? Bien Down of the wolf Está en inglés Parte 2 Y es la parte 2 Banda ¿Será algún indicio De que va a haber Segunda parte Last of Us Parte 2 Parte 2 Ahí Parte 2 Sería un guiño ¿No? Cuando sacaron este juego Y para decirle Sí, sí va a haber Parte 2 Parking Parqueo No hay nada Al menos había un trapito Pero espera Sí me deja Sí me deja Banda Ahí está Al fin Ya era hora Déjame curarme Todo, 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 todo Ay, no mames Falta un pelito Pero estoy al fin Casi al 100% de vida Hoy va a ser muy difícil Estar al 100% de vida Señores Vayamos por el callejón Bien, mantén la cabeza abajo Ahí está el de la torreta Ok, hay gente por ahí Creo que solo son dos Y es el camión Es un camión con torreta Les dije que era un camión Voy a intentar con el que esté en este lado No lo ubico No sé dónde está No lo logro Oh, no, no Ahí está, ahí está Eh, cuidado con ese camión Cuidado con ese camión, señores Aquí viene, aquí viene Modo sigilo, modo sigilo Es mío Tranquilo, bro Tranquilo, tranquilo Ven conmigo, ven conmigo A lo oscurito Ahí está la torreta, señores Espera, me lo bajé Sí me lo bajé, ¿verdad? Hay que tener cuidado con ese desgraciado ¿Con qué diablos nos están disparando? Alguna especie de torreta militar Mantente abajo Sí Sí Cuidado, Eli Mira para acá Voy por él, voy por él, voy por él Tranquilo, bro, tranquilo No, 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 no Agájate, agájate Aquí está el otro Voy por el otro Mamá, este perro Agájate, agájate, agájate ¡Ay, carajo! ¿Qué estuvo cerca? Se le andó, ¿verdad? ¿O hay otro? A lo mejor hay otro por ahí Ven conmigo, Eli Ven conmigo Conmigo, intentemos rodear Eh, ¿tenemos que explotar el camión o qué pedo? Ven conmigo, Eli Ni siquiera Espera, aquí hay algo Ladrío, ladrío Ni siquiera pude revisar el lugar Para ver si había algo ¿No hay nadie? No creo que es una ¡Carajo, ahí está! ¿Hay uno arriba? Ah, no, no Eli, cúbrete, cúbrete Está como un loco el detallado Pero dime ¿Qué podríamos hacer contra esa cosa? No creo que podamos Y miren eso Tienen un cuerto Hay un cuerto Un cuerpo encima del camión No No, no, no hay nada Que me pueda llevar No, no hay nada No hay nada Ni siquiera fui al otro lado Y estoy diciendo que no hay nada Pero es que no veo nada que brille Ya saben que las cosas Se ponen como medio brillantes Para que uno las vea Y... Pero es que no veo nada, sí Voy a revisar aquí ¿Hay algo? Dime que hay algo No, no hay nada No hay nada Alarguémonos entonces Entendemos rodear Tal vez desde el otro lado Podemos hacerle algo Un cajero Ven conmigo, Eli Algo por acá Puerta, puerta, puerta Déjame revisar acá ¿Quién quite y hay algo? No hay nada No hay nada Qué bonito este lugar Me da ganas de tomar una foto Así como estoy Así como estoy Agachadito a la del carro Así Así me gusta Una fotito Un poquito más para atrás Ah, más o menos Así Me voy a acercar un poco No, muy atrás Ve muy adelante Voy a bajar un poquito Ahí Me gusta, me gusta Está bonito Aquí, aquí Bueno, no Es aquí Ahí está Bonito, bonito ¿Nos vemos? Solo una foto Es lo único que necesitaba Me gustó el lugar Allá está el camión, señores Allá está el camión Pero sí No hay más gente ¿Será que podemos pasar? Tendríamos que ir De este carro A este de aquí Porque por acá Creo que está No, está cerrado Está cerrado A esta casa Ah, no, no Está cerrada también El portón El portón que está por allá Vamos, Eli Corre, corre, corre Corre, corre Me pierdo ¡Carajo! Oh, no, no, no No, no, no No, no Dime que va a explotar No, no lo creo No, verdad ¿Y si lo hago? Veamos Veamos si funciona Veamos si funciona ¡Funcionó! No funcionó Me va a agarrar Sé que me va a agarrar Sé que me va a agarrar Banda ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora Eli? ¿Qué chingado vamos a hacer? No creo poder pasar No, no creo Voy, voy Sí pasé, sí pasé Es que pensé que me iba a matar Pensé que me iba a matar En ese trayecto Aquí hay una puerta Aquí hay una puerta ¿Hay puerta por allá? Pensé que se podía abrir el portón No se puede, no se puede ¡Oh, no! Carajo Eli, ven conmigo Aquí, no, 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 no Carajo Hay uno, hay uno, hay uno Hay uno, hay uno ¡Ah! ¡Perro! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Debí disparar Debí disparar, señores No pude Aparte era la escopeta No creo que le hubiera dado De esta distancia ¿O sí? No, no creo Estaba lejos De una, Eli Lo tenemos Lo tenemos aquí, Eli Conmigo, Eli Conmigo Agacharme sería Devastador Tengo al pal No tengo para lanzarle Eli No puedo disparar desde acá No, no puedo Si me paro por apuntar En eso me mata O me mata el tipo Con el arma O el del camioncito Ok, si pude Si pude Me va a dar, me va a dar ¡Uno, no! Lo tengo, lo tengo Me ayudó el camión ¡El camión me ayudó! Espera, ¿soltó algo El desgraciado? Aquí hay algo Ah, no, no No soltó nada No, no me quiero arriesgar Eli, córrele, córrele, córrele Aquí tampoco ¡Ah, no! Trapitos Al fin un trapito No, Eli Es por acá La ventana, la ventana Venga acá Por acá Eli Por acá No hay nadie No hay nadie No hay nadie Ah, pero estamos del otro lado De la reja Ok, vamos bien Vamos bien Por acá hay lugar Espera El duelo está bloqueado Por acá Ok Ahora Carajo Una sola carrerita Ok, aquí voy Aquí voy Ah, perro Ahí está Estamos afuera Y espera Queda más gente Queda uno Queda uno Escopetazo O no trae arma No trae arma No trae arma No trae arma No me ves que viene El camión Asomate, perro Asomate No le di No le di No le di Me queda una Ok, ahí está Pego duro, ¿no? Tremendo Tremendo No hay nadie No hay nadie Tú puedes, Eli Corre, corre, corre No tiene nada No tiene nada Oh, no Ah, perro Ah, Eli Qué desgraciado Se metió hasta aquí El condenado Miren eso Hijo de la chancluda Qué desgraciado Y se quedó Se quedó atollado Se quedó atollado Anda Vámonos a la chingada, Eli Espera, hay una puerta aquí ¿Habrá algo? Espera, aquí atrás Es por aquí Aquí está bloqueado Oh, no, no, no Sigue Se quedó atollado Vámonos Hay que aprovechar Estamos Lo tenemos rojo de vuelta, banda ¿Para arriba no se puede? No, está bloqueado Es por acá ¿Y si hay gente? No queremos que nos acarren Algo más por acá Carajo Y sigue allá afuera todavía Espera, revisemos aquí Si encontramos un botiquín ¿Acá? No, no hay nada Aquí por este lado Esto de aquí Esto de aquí Dime que hay algo Dime No hay nada Está vacío Vámonos arriba No tengo balas Pero tengo cinco en la escopeta Era Ah, no, no Espera ¿Por dónde era? Ok, por acá Por acá Eli Correle, correle, correle Eli Correle, correle Creo que los perdimos Ok, estamos Estamos fuera, señores Se regresaron los condenados Oye, pero los desgraciados Atravesaron el El portón Espera, ¿es por acá? Oh, sí, es por acá Es por acá ¿Se regresaron el...? No, no, no... Ok, sí, es por acá No, no Gracias.